Una línea de 10 años y va a estar a los escenarios de Gualaseo, de Cuenca, de Quito, de Loja, de donde viene ella, de Nabón, Chiña. ¿Sí o no? Tremendo talento, ¿no? Y lo que necesitamos es ese apoyo. Pero bueno, gracias acá a nuestro querido Prioste, o más bien Profiestas, al presidente de Profiestas, nuestro querido Mario, como pueblo de Chiña, en representación de toda esa linda gente, la gente valiente, la gente trabajadora, quieren hacer reconocimiento. Véngase mi querido Mario por acá. Vamos a ver, vamos a ver lo que dice... A ver, perfecto, ahí estamos, ¿ya? Chiña 2017-2018, a nombre de Profiestas, la comunidad en general, hacemos un reconocimiento a Daisy, la princesita de la Suay. Chiña 23 de octubre de 2017. Maestro, para que la haga la entrega, ¿no? Ya, listo, señores, a ver, el aplauso, el aplauso, venga ese aplauso. Ahí están, recolecimos las fotitos, allá Galito Center Studio. Eso, muy bien, listo. ¿Alguien más quiere acercarse las fotitos luego del show? A un dolarito, estamos recolectando para grabar el segundo disco. Todo es trabajo, todo cuesta, señora Licenciada Julián. Claro, dice Licenciada Bolívar, son litos, todavía. Bueno, sí, además, doy gracias a Dios por permitirme estar con este público maravilloso que nos supone que había. En esta ocasión agradezco al comité de propuestas, a los organizadores, por este gesto importante. Me siento muy contenta de haber compartido con este equipo. Gracias de todo corazón, ya que llevo recuerdos de todos ustedes. También agradezco a mi maestro director Galo Morocho por compartirme la experiencia y por ello estoy feliz de que tengo con el Dios. Gracias. ¿Quieres palabras más que Rubén? Yo regalé las unos poquitos, por favor. ¿Sí o no? Ya me ganó. Tenemos ya una compañera de escenarios. Ok, listo. Vamos a continuar con el show. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos ya? ¿Qué más? Eso, listo. Ahora sí, regálenme por favor ese aplauso, pero bien fuerte. Dizzy, la princesita de la su... ¡Vamos para todos los amores! ¡Vaya ahí! ¡Vamos para todos los amores! ¡Vamos para todos los amores! Donde se hace la música